Hola a todos fanáticos de la WWE Aquí esta AE y hoy en esta ocasión tengo una noticia Finn Balor, la primera figura en acción de Finn Balor Presentada en la Comic Con Bueno señores, si ustedes son fanáticos de figuras en acción No se, si ustedes les gusta coleccionar O juegan con un muñequito asi Bueno, esta tambien te va a importar, si te gusta Si no, si ustedes me conocen, si tambien te gusta escuchar noticias También, si te gusta la WWE te va a interesar tambien Bueno, el campeón de la NXT, Finn Balor, se muestra emocionado al ver su primera figura de en acción de la WWE presentada este fin de la semana por Mattel durante la Comic Con 2015 en San Diego, California. Balor comenta que ya había visto los diseños, pero en la primera vez que la ve en vivo, agrega que desde niño ama las figuras en acción de luchadores y cuenta con una gran colección de figuras de G.I. Joe. Oh, wow. Increíble, señores. Wow. Si ustedes se preguntan si van a salir más figuras en acción, vamos a tener más de The Shemens, The Undertaker, Rostomedia31, Shemens, Nuevo Luke, Callisto, Kevin Owens, Dave Boy Smith, The Somersand, 1992, The Godfather, Finn Balor, Demon, El Demonio, Sami Zayn con el campeonato de la NXT. Esto es increíble, señores. Si tú eres fanático de las figuras en acción, esto me siento que va a gustar mucho porque Finn Balor sacó su nueva figura y se ve interesante para la gente que le gusta el figura en acción. Pronto ya tenemos la, creo que la va a salir en aire ya, la de Kevin Owens, la de Undertaker, Rostomedia31, Sami Zayn con el campeonato de la NXT. Si, va a estar muy interesante para los que le gustan las figuras en acción. ¿Qué ustedes piensan? ¿Tú creen que deberían de sacar una para, no sé, para Chris Benoit? ¿En memoria de Chris Benoit? ¿Quién sabe? Den su like para más. Esto fue W.A.I.O. y... No sé, deben saber que a ustedes les gusta más. ¿Qué figura en acción les gusta más? John Cena, James con un nuevo look o... Kevin Owens viene por ahí o Brock Lesnar. Den su like para más. Esto fue W.A.I.O. y... Que vivan las figuras en acción. Que vivan. Pero que iban lejos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye, bye. Bye.